Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti 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 Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de camino Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está ruegando a ti Porque tu vida está Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Oh, tu diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Digo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Porque tu fiesta Tu diestra Me ha sostenido Es que tu fiesta Me ha sostenido Tu fiesta Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, gracias a Dios Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Por tu fiesta Por tu fiesta Me ha sostenido Por tu fiesta Gracias a Dios Porque su fiesta Te ha sostenido Gracias a Dios Me has tomado En tus brazos Y me has dado salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo Darte ahora Mi canción Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz La cruz La cruz La cruz La cruz La cruz Sanamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré No sabré Lo que has hecho por mi Lo que has hecho por mi Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias 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 Gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias 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 Señor Gracias 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 mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy las gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh cordero santo Oh cordero santo Digno y volado Gracias Gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tú Señor No hay No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor Jesús Jesús Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias Gracias Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. 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 Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Dale un fuerte aplauso. Dale gloria a Dios. Gracias. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Gracias. Nadie como tú. Bendito Dios. Gracias. Gracias. Es grande tu fidelidad, incomparable es tú, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Solo decirse una vez más, Señor, tu fidelidad, incomparable es tú, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es tú, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es tú, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es tú, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Oh, díselo otra vez al Señor, tu fidelidad, incomparable es tú, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya Una sola voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible No tengo temor Que en mi corazón Tienes el control No tengo temor Que en mi corazón Tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada No me falta nada No me falta nada Juntos Aleluya, Aleluya Aleluya Una sola voz Nos unimos Nos unimos Te cantamos Dios Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible No tengo temor Que en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor Que en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí La Biblia dice que él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Hace huir Dile una vez más Y yo sé Quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Hace huir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada No me falta nada No me falta nada No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada No me falta nada si te tengo aquí, Señor. No me falta nada si te tengo aquí, Señor. No me falta nada si te tengo aquí, Señor. Empieza a adorarle en nuestras palabras y en este lugar de adoración te tengo aquí. Te tengo aquí, Señor. No me falta nada si tú peleas. Tú peleas por mí. No me falta nada si tú peleas. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Señor, queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco barrientos! Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsan No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Porque lo sano! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco! Somos el pueblo de Dios ¡Sí! Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Danilo Montero Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Y su amor nos impulsan No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo ¡Aleluya! Su amor y verdad ¡Aleluya! 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 Y su Espíritu Dios, para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y pruebas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Amén. Oh, Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Bello es el Señor. O lo se ha gustado, se ha dado su mano. Hoy le quiero adorar. La belleza, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él Vamos a decirle a Él La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Alejandra Cuán hermoso es el Señor Un abrazo ¡Gracias! 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 Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exhalamos aunque signo de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza ¡Aclamamos! ¡Aclamamos! Hacemos oír la voz del sol avanzar Con las manos en los altos ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Con ustedes! ¡Fuerte! 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 Viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo, seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús, que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 verso 14 ¿Cómo pues invocará A aquel en el cual no han creído? Y cómo creerá En aquel de quien no han oído Y cómo irá Si nadie les predica Qué hermosos son los pies Los que anuncian la paz Las nuevas, nuevas de Jesús Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes esconder No te puedes esconder Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Anta tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto id Y haced discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Gracias. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar, para mí. La gracia y el perdón, son los frutos de vivir con unión y adoración. Dios de pactos, confío en tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Señor, estoy aquí estoy aquí. Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria Aquí Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta tu voz Y adora 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 De mí seré Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Oh gracias Dios Por tu gracia Miren si me va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Fin de pacto Cuando te glas Miren si me va a aplaudir En tu piscary Miren si me va a aplaudir que grande Dios de pacto que tenemos usted Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios cuantos pueden decir amén antes que empiece a tocar la banda quiero que lo cante conmigo Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno Dios dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios su bondad me alcanzó su amor me rescató su gracia me salvó bueno es Dios por eso yo cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios Dios mis manos alzaré mi vida entregaré mi voz levantaré bueno bueno Dios y no me cansaré de darle todo a Él yo quiero yo serle fiel bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno ha sido bueno bueno es vamos a ponernos de pie y cantarlo de nuevo Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Ahora quiero escucharnos a ustedes, Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Levanten sus manos y díganlo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Gracias Jesús Adrián Denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tú eres la fuente Y tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo de mi corazón Siempre ha sido el anhelo de mi corazón Y siempre lo serás Jesús Nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú, solo tú, Jesús Eres la fuente, eres la fuente de mi vida Encontré que al cantar me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe en mí Con oración Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mí ser Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Yo te busco Yo te busco Yo te busco Espíritu, te amo más a mi ser, te alejo, te alejo, te necesito. Te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Mi hijo Jonathan. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Y me postro en tu presencia, en adoración. Por la gloria, la obra en tu alma. Amén. 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 Cantidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia De bien adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Es para ti Toda la gloria La honra y honor Señor Señor desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado Porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria La honra y todo el honor Grita fuerte Grita fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea la gloria Sea el dominio Por los siglos Por los siglos De los siglos Levante sus manos al cielo Y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Y está sentado En el trono En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Dígalo fuerte Sea el dominio Por los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mi pelea, glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Y alabamos Dios, que todo lo que respire cante. Y alabamos Dios, que todo lo que respire cante. Todo lo que, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la panza. Y alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Y alabamos Dios, te alabamos Dios. Con tu sangre nos has redimido. Te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Para nuestro Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Y alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho creyentes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Dios, gloria al Cordero, gloria al Cordero. Exaltar al Cordero de Dios, gloria al Cordero, gloria al Cordero. Exaltar al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Dios, gloria al Cordero. Exaltar al Cordero de Dios, gloria al Cordero, gloria al Cordero. Exaltar al Cordero de Dios, 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 gloria al Cordero. Padre del Corredor de Dios Oh, For life Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cordero de Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Que no soy nada sin ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porque todo, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Y todo lo puedes ver muy dentro de mí Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Yo sé, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor Tú diste al hombre un lenguaje muy bello Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu, mi vida y de verdad Y yo quiero ser Señor Un adorador En 1990 hubo una canción que lo tocábamos así Pero hoy no la vamos a tocar así La vamos a tocar así Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría este envecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar a ti No podría estar ante ti Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor, háblame Señor, escuche, levanta tus manos a él, y vive conmigo en los altars. Háblame Señor, díselo de nuevo, háblame Señor, quiero escuchar tu voz. No puedo escucharte, no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Quiero que levantes tus voz, y diga Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu cuerpo. Gracias por hablarnos. Gracias Señor, que no escuchemos. Gracias Señor, que no escuchemos. Gracias Señor, que no escuchemos. Señor te damos gracias Porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos De los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe En el capítulo 5 Verso 10 Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Los perfecciones y afirmes Fortalezca y establezca A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Y amén Cántalo una vez más Cántalo una vez más Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Amén 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 A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. 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 Amén Amén Vengo a ti Vengo a ti Gía me Santificamente Quiero andar En tu verdad Tómame Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Mi prevención Sana Nuestra Tierra Sana Nuestra Tierra Oh Señor Oh Señor Cántelo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame En ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clámale a Él Sana Sana Nuestra Tierra Sánanos 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 Escucha Hoy Dios Yo quiero pedir Que levante usted Una fuerte voz Y empiece a clavar Y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados De tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Recuerda nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Oh Dios Sánanos Señor Clamamos a ti Señor Por sanidad Te necesitamos Oh Dios Quiero humillarme Quiero Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Mi rebelión Mi rebelión Sana Sana Nuestra Tierra Señor Oh clámale fuerte Sana Nuestra Tierra Sánanos Señor Sana Nuestra Tierra Que nos Oigan hasta el cielo Sana Nuestra Tierra Oh Señor Sana Nuestra Tierra Tierra Sí Por favor Sana Nuestra Tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Ten misericordia Misericordia Sobre tu pelo Amén Amén Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Codero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Codero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús, a Jesús Bendito Salvador, has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro, te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras Te quiero amar Oh bendito Salvador, has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro, te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor 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 Oh, yo quiero amarte, Señor Toda mi vida Levanta tus manos y levanta tu voz Y vamos a cantarlo fuerte todos Amarme de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti, Señor Levanta tu voz y dile, Señor Quiero amarte Quiero bendecirte Díselo de nuevo Quiero amarte Quiero darte la gloria Solo a ti Bendito Salvador Amante de ti, Señor Nadie más Gracias, Señor Siempre quiero dar mi vida Para amarte, Señor Quiero dar mi vida Para amarte, Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo Por favor Señor, gracias por lo que has hecho Por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada Delante delante del trono altísimo de Dios Gracias, Señor Señor, venimos delante de tu presencia Nos postramos delante de ti, Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde De tu gran trono Me postraré Hoy a ti Tu reina Sobreprincipado Sentado Sentado A la diestra de Dios Exáltate Oh, gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Coronate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Hoy a ti Tu reina Sobreprincipado Sentado 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 A la diestra de Dios En la diestra de Dios Exáltate Tu nombre Tu nombre es El vencedor En la diestra de Dios Exáltate Oh, gran cordero Tú vives Tu vives hoy Tu vives hoy Y vivirás Y vivirás Tú vives hoy Y vivirás Al borde de tu gran trono, me postraré, me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levántate vos, exáltate, oh gran tronero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Señor, exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas y nos preparamos Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas y nos preparamos Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Dios está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas y nos preparamos Dios está llamando a la guerra Dios está impulsando hacia afuera Dios está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos al llamado del Señor Tomaremos las armas y nos preparamos Dios está impulsando hacia afuera La tierra que Él nos entregó Yo y yo Somos un pueblo Yo y yo Preparados Para mostrar las grandesas del Señor Para topar la tierra que Él nos entregó Yo y yo Somos Somos un pueblo Yo y yo Preparados Para buscar las grandesas del Señor Para topar la tierra en los estrenos Y yo Nos desean de aquí Dios Desciende aquí Te quiero tocar Te quiero abrazar Desciende aquí Dios Desciende aquí Dios Desciende aquí Te quiero escuchar Te quiero hablar Desciende aquí Espíritu Espíritu Desciende aquí Consolado Desciende aquí Salvador Dios Desciende aquí Desciende aquí Espíritu Desciende aquí Consolado Desciende aquí Consolado Desciende aquí Desciende aquí El nuevo Desciende aquí Desciende aquí Victoria Desciende aquí 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 Desciende de nuevo, desciende con fuego Desciende en mi gloria, desciende en gloria Dios con poder, desciende aquí Dios con poder, desciende aquí Dios con poder, desciende aquí Alguien dígame Voy a invitarle que esté de pie conmigo Y vamos a clamar a Dios que nos sane Señor estamos tu pueblo reunido esta noche Humillados delante de ti Queremos pedirte que sanes nuestra tierra Cante conmigo así Somos tu pueblo Y hoy venimos humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecado Hemos dejado tu camino, tu verdad Nos humillamos, nuestra tierra sana hoy Sananos, sananos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos, es la oración De tus hijos postrados ante ti Sálvanos, sananos, sananos, sananos Somos tuyo Confiéseselo a él Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos al cielo y diga conmigo Sananos, sananos Es el clamor de este pueblo Humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Es la oración de tus hijos Buscados ante ti Sananos Díselo de nuevo, sálvanos 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 Todo el mundo levante sus manos Y haga un clavor al cielo y dile Señor perdona Perdona nuestros pecados Humillado nuestra vida ante ti esta noche Señor Sálvanos, sálvanos Es el clamor de este pueblo Es el clamor de este pueblo Es el clamor de este pueblo Humillado, humillado ante ti Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos Sálvanos, sálvanos 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 Es aquí, es ahora, mueve en mí, Dios, haz tu obra, muévete con tu poder sobrenatural Necesito acercarme, yo deseo enrejarme con tu amor y tu poder sobrenatural Dios, sobrenatural, Dios, sobrenatural Muévete en las naciones, muévete en los corazones, muévete con tu poder sobrenatural Muévete en mi vida, muévete cada día, muévete con tu poder sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Es aquí, es ahora, mueve en mí, Dios, haz tu obra, muévete con tu poder sobrenatural Necesito acercarme, yo deseo enrejarme con tu amor y tu poder sobrenatural Dios, sobrenatural, Dios, sobrenatural Muévete en las naciones, muévete en los corazones, muévete con tu poder sobrenatural Muévete en mi vida, muévete cada día, muévete con tu poder sobrenatural Yeah guitar solo guitar solo Sobrenatural 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 Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro Ante ti, incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro Ante ti, incomparable Eres la razón de esta canción Tú eres mi única esperanza y oración Sin tu amor la vida no es igual Quiero respirar tu aliento y gracia celestial Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro Ante ti, incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro Ante ti, incomparable Dios ¡Gracias! 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 Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de hablar A Cristo debemos levantar A Cristo debemos exaltar Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de hablar A Cristo debemos levantar Y a Cristo debemos exaltar En México todos tienen que saber Que Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a meditar, no vamos a programar México, vamos a cambiar Hoy es tiempo de compartir, ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar, es tiempo de hablar Y a Cristo, a Cristo debemos levantar A Cristo debemos exaltar En México todos tienen que saber Que Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar, no vamos a programar México, vamos a cambiar México, vamos a cambiar En México todos tienen que saber Que Jesucristo es Dios y Él es Rey No vamos a predicar, no vamos a programar No vamos a predicar, no vamos a programar México, vamos a cambiar Te necesito Te necesito Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida El anhelo de mi corazón Oh Jesús Mis pasos me han llevado tan lejos de Ti Mi alma se ha secado en el desierto Dentro de mi corazón Escúchame Mi Jesús El amor de mi vida La luz de mi existir No puedo Vivir sin Ti Mi primer amor Te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a Ti Llévame, voy Al santo lugar, Jesús Donde te conocí Señor, Señor Señor, con humildad venimos a declarar nuestro amor Sabemos que eres el Dios de toda misericordia Te pedimos misericordia, Señor Perdónanos por las veces que te hemos fallado Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra, Señor Te amamos mucho, Señor Gracias por tu palabra, Señor En nombre de Jesús Amén Amén Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a Ti Llévame, llévame, llévame hoy Al santo lugar, al santo lugar, Jesús Dile una vez más Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a Ti Y llévame hoy al santo lugar Jesús Donde te conocí Quiero invitarle a que esté de pie conmigo una vez más Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él Te amamos Señor Cántelo conmigo El primer amor Y adoraré por siempre Quiero estar pegado a Ti Y llévame hoy al santo lugar Jesús Donde te conocí Dígase una vez más, primer amor Mi primer amor Y te adoraré por siempre Quiero estar pegado a Ti Llévame hoy Llévame hoy al santo lugar Jesús Donde te conocí Cuántos le dan gracias a Dios Que su amor es tan grande Para cada uno de nosotros Oh, gracias Señor Que se oiga ese aplauso hasta los cielos Te aplaudimos Señor Te aplaudimos a Ti ¡Gracias por ver! Vengo a ti Vengo a ti Gíame Santificamente Quiero andar En tu verdad Tóma me Tóma me Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame en ti Yo quiero andar Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a ti Vengo a invocarte Oh Señor Señor Sánanos Escucha hoy Dios Yo quiero pedir Que levante usted Una fuerte voz Y empiece a clavar Y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados De tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Todos Sánanos Señor Clamamos a ti Señor Por sanidad Te necesitamos Todos Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Mi rebelión Sana Sana Nuestra Tierra Señor Sana Nuestra Tierra Sánanos Señor Sánanos Señor Nuestra Tierra Que no Fueras del Cielo Sana Nuestra Tierra Oh Señor Sánanos Señor Sánanos Señor Tierra Tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Sobre tu pelo Sobre tu pelo Una bienvenida António Matos Matos ¡Eso! Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu pueblo, Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti Señor, anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti Señor, derrama de tu fuego hoy Señor Anhelamos más de ti Señor, de tu amor Anhelamos más de ti Señor, derrama de tu amor Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató Salvador Tenemos libertad, Él nos perdonó Te adoramos, te exaltamos Rey Oh, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable Incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador Reinas con justicia, reinas con poderes, Dios de nuestra vida Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder Infinito es salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató Salvador Tenemos libertad, Él nos perdonó Te adoramos, Dios de tu amor, Él nos perdonó Te adoramos, te exaltamos Rey Solo a ti exaltamos Honra y gloria a nuestro Dios por amor, Él nos perdonó Honra y gloria serán dadas al Cordero de Dios Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable Él es nuestro Rey, nuestro Salvador Reinas con justicia, reinas con poderes, Dios de nuestra vida Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador Gracias por ver el video Te adoramos, Dios de tu amor, Él nos perdonó Te adoramos, te exaltamos Rey Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios Te adoramos, Dios de tu amor, Héctor de tu amor, Él nos perdonó Te adoramos, Dios de tu amor, Él nos perdonó Me gloria a nuestro Salvador Nuestro Salvador Reinas con justicia, reinas con poderes, Dios de nuestra vida Somos fruto de tu amor Nuestro salvador Dice la Biblia en el Salmo 37 verso 4 Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino y confía en Él Y Él hará En esta noche nos vamos a deleitar Ayúdenos, así, aplaudiendo a todos Ahora, vamos a deleitarnos ¡Ode! Ven y deleítate Y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¡Ode! 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 Ven y deleítate en Él, ven Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía Confía Confía, confía sobre Él Y Él te dará Confía, confía, confía todo en Él Y Él hará Ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía, confía sobre Él Y Él te dará Confía sobre Él Y te dará Ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Díselo una vez más Ven, ven y deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón ¡Aleluya! ¡Gracias! Eres Dios de los cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra Y de mi corazón Tus bondades nunca fallan Grande es tu fidelidad Tu poder es innegable Y eterna es tu verdad Las montañas y los valles Las estrellas y el mar Cantarán esta alabanza Al unidos declarar Dios de lo imposible Eres Dios Invencible Eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío Eres mío Eres Dios de los cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra Y de mi corazón Tus bondades nunca fallan Grande es tu fidelidad Tu poder es innegable Y eterna es tu verdad Las montañas y los valles Las estrellas y el mar Cantarán esta alabanza Al unidos declarar Al unidos declarar Dios de lo imposible Eres Dios Invencible Invencible Eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío Es mío Nada Nada nos separará El amor de Dios El amor de Dios Nada nos separará Del amor de Dios Del amor de Dios Nada nos separará Del amor de Dios Nada nos separará Del amor de Dios El amor, el amor de Dios, el amor de Dios, nada nos separará, el amor de Dios, el amor de Dios. Dios de lo imposible, eres Dios, invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso eres mío, eres mío. El amor, el amor de Dios, invencible, eres Dios del final, pero más que todo eso eres mío. Has cambiado mi lamento al baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento al baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento al baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai. Amén. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Aunque un ejército acampre contra mí, no tenerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Confiado! Aunque un ejército acampre contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a diez mil gentes, que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Aunque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre, que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, mi fortaleza. Mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Tú eres... Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Que se oyen sus voces, vamos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Dios, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, levántate y sálvame. 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 Sálvame, levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi escudo. Tú eres mi escudo, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Yo no escucho la voz a ustedes. Levántate y sálvame. 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Sálvame, 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 s Un aplauso a John Lozano A darle un aplauso a nuestro invitado de honor Jesucristo Sobre la faz de la tierra caminó el Señor Con su voz construyó toda la creación Sobre el fuego y el hielo se movió Como no ha de moverse en mi corazón Muévete 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 Oh Dios En mi Muévete 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 Oh Dios En mi En mi Muévete Si las corrientes de los mares se lo ordenó Muévete Y con su mano las estrellas afirmó Con un soplo de aliento la vida me dio Como no ha de moverse en mi corazón Como no ha de moverse en mi corazón Muévete 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 Oh Dios En mi Muévete 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 Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas Adonai Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de los Cielos Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas Adonai Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai Has cambiado, has cambiado mi lamento al baile, me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, por tanto a ti cantaré, por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del Universo, Señor de la Creación Tú eres el Dios, el Universo, Señor de la Creación Eres mi Dios, el Universo, Señor de la Creación ¡Alegría! 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 cuando cantamos, algo sucede cuando alabamos, algo sucede cuando exaltamos, algo sucede cuando adoramos, levántate oh Dios, levántate en mi, que tu gloria no se envuelva, que tu espíritu se mueva, levántate aquí, algo sucede en mi corazón, algo sucede a mi alrededor, algo sucede en lo terrenal, algo sucede en lo celestial, levántate oh Dios, levántate en mi, que tu gloria no se envuelva, que tu espíritu se mueva, levántate aquí, Dios se levantará, vestido en majestad, sus enemigos ante él huirán, levántate oh Dios, levántate en mi, que tu gloria no se envuelva, que tu gloria no se envuelva, que tu gloria no se envuelva, tu espíritu se envuelva, levántate aquí. ¡Aleluya! ¡Oh Señor! ¡Aleluya! ¡Oh Señor! ¿Alguien aquí puede decir? Levántense las naciones de gloria y honra al rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al rey Y esperen en él, clamen al rey Y conozcan a él, que es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan su gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Cuántense las naciones de gloria y honra al rey Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al rey Y esperen en él, clamen al rey Y conozcan a él, que es amor, justicia y verdad Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Calle delante de él, toda la tierra Humillese ante el Señor y su gran poder Calle delante de él Calle delante de él, toda la tierra Humillese ante el Señor y su gran poder Calle delante de él, calle delante de él, toda la tierra Humillese, humillese ante el Señor y su gran poder Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Las naciones proclamen, declaren, gobiernan son Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios Vamos a escuchar el clamor de las naciones La las naciones proclamen Las naciones proclamen Las naciones de infancia Las naciones proclamato Esa son las naciones árabes, el que acaba de orar, denle gloria a Dios, aleluya, las naciones. Oh Dios, tem misericórdia Senhor das nações, tem misericórdia das nações ó Senhor, porque nós viemos confiadamente ao trono da Tua graça ó Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, e socorre Senhor a esse povo que busca o Teu nome, que busca a Tua presença, que busca o Teu Espírito Santo, que busca a Tua unção Senhor. Tem socorro Senhor, manda socorro Senhor para todos aqueles que não conhecem o Teu nome, que não conhecem a Tua graça, que não conhecem o Teu amor, que não conhecem, oh Senhor, a Tua graça, amor e misericórdia, oh, em Tua justiça Senhor, na Tua justiça, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Clamamos, clamamos e clamamos no nome santo de Jesus, aleluya. Amém. As nações de habla portugues. Aplauda ao Senhor. As nações germanicas. Oh Senhor, tenha misericórdia com nossa nação, em Deine Güte e Deinem Verstênc. Dê-me a todas as nações da terra. E nós sabemos que nós precisamos de nós. Nós precisamos de nós. Nós temos nos ercedores e nos ercedores. E nós sabemos que nós não podemos continuar sem você. Nós precisamos de nós em nosso vida. Que nós te abençamos. E obrigado, Senhor. Nós agradecemos, Senhor. Amém. 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 Oh Senhor, Senhor, las naciones proclamen, declare, gobiernes, las naciones conozcan tu gloria. Levanta su voz. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Amém. Calle delante de Él, toda la tierra. Humíllese ante el Señor, su gran poder. Amém. Dívalo conmigo. Calle delante de Él. Calle delante de Él, toda la tierra. Vamos a decirlo una última vez. Calle delante de Él. Calle delante de Él, toda la tierra. Vígues. Humíllese ante el Señor y su gran poder. Amém. 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 Oh, sí, Señor. Quiero que escuchen este Salmo. El Salmo 106, versos 4 y 5. David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amém. Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh, hermano, escuche esto, está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Amém. Amém. Sobrenatural Eres Dios sin igual Sobrenatural 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 Sobrenatura, Sobrenatura, Sobrenatura Dios, de mi vida eres Dios De los cielos eres Dios De los mares eres Dios Sobrenatura, De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre tanto eres Dios Sobrenatura 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 Dios, de mi vida eres Dios de los cielos de Dios, de los mares eres Dios, sobre la tierra, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, Colombia, sobrenatural, sobrenatural. Acuérdate, oh Señor, en las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, oh Señor queremos pedirte por las naciones de la tierra, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero, que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país, hermano levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle Señor acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra Señor y que nunca fallarás a tu palabra jamás, Señor clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia con tu favor en el nombre de Jesús, alguien diga amén, acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo, en las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu bondad se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, acuérdate, oh Señor, en las naciones de la tierra, acuérdate, que tu favor, que tu favor, que tu favor y tu amor, que tu favor y tu amor, se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, oh Señor, En tu bondad Acuérdate Sí, Señor Bueno, gracias, Padre En las pruebas Las tormentas En mis luchas Solo tú Me abrazas Me amas Me guías Me das tu paz Me encontraba Destrozado Me llevaste A tus brazos Nada puede impedir Tu amor Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Que está en mí Mayor es Él Eres fuerte Eres fuerte Con poder Eres digno El Señor Nada puede impedir Tu amor Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Que está en mí Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Que está en mí Mayor es Él Reclare Reclare La cabeza y el sol Reclare Por encima estoy Reclare Soy más que vencedor Y declararé Que Jesús es Señor Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Que está en mí Mayor es Él 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 Que está en mí Mayor es Él 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 Que está en mí Mayor es Él 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 Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará, para ustedes nada será imposible Si puedes creer, las montañas se moverán Los enfermos se sanarán Tu vida Dios cambiará Si puedes creer Los cielos se abrirán Su gloria descenderá Su fuego te abrazará Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder tocarás Si puedes creer 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 Los cielos se abrirán Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Su gloria verás Si puedes creer 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 Su gloria verás, su amor sentirás Su poder, su poder, su poder No caes sin poder creer Demonios morirán, caderas caerán Tendrás libertad, si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes tenerte Como del tamaño de un grado de mostaza Le dirías a los monstruos que se mueva Si tu visión no verás en el nombre de Jesús Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes creer Al que creer todo es posible Si puedes creer Si tan solo 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 puedes creer Por Dios Si tan solo puedes creer 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 Abriste el mar, al cojo, al cojo hiciste un daño Eres la resurrección, eres vida, eres perdón Eres mi salvación, aumenta mi fe Hazla crecer, quiero tocar, quiero tocar tu gloria y poder Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder Aumenta mi fe, aumenta mi fe Aumenta mi fe, hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder Acércame, acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder Aumenta mi fe, aumenta mi fe, hazla crecer Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe Aumenta mi fe, aumenta mi fe Aumenta mi fe Hay un salmo que dice, Señor ten misericordia de nosotros Según esperamos en ti Sea tu misericordia sobre nosotros Según esperamos en ti Sea tu benevolencia sobre los pueblos Según esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor y en tu bondad Esperamos en ti Por amor de tu nombre salvanos Por amor de tu nombre salvanos Cántalo conmigo Sea tu misericordia sobre nosotros Según esperamos en ti Según esperamos en ti Según esperamos en ti Sea tu benevolencia sobre los pueblos Según esperamos en ti Según esperamos en ti 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 En tu amor y en tu bondad Esperamos en ti Por amor de tu nombre sálvanos Por amor de tu nombre sálvanos Señor tu pueblo se ha reunido esta noche Para clamar por nuestras naciones Para clamar por nuestra tierra De misericordia Señor Según esperamos en ti Muestra tu mano de favor De benevolencia sobre las naciones de la tierra En el nombre de Jesús Diga contigo amén Amén Esperamos Esperamos en ti En tu amor Y en tu bondad Y esperamos en ti Por amor de tu nombre sálvanos Por amor de tu nombre Por amor de tu nombre sálvanos Por amor de tu nombre sálvanos Por amor de tu nombre sálvanos Con ustedes Luis Palau Oremos a Dios Padre Santo Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Que oigas nuestra oración Que oigas nuestra oración Como has prometido Señor tú dices en Jeremías Buscad la paz y la prosperidad De la ciudad donde yo os he enviado Orad por la ciudad Porque si ella prospera Vosotros también prosperaréis Señor Jesús Te pedimos que perdones nuestros pecados Señor te pedimos Que tu Espíritu Santo Se mueva en cada hogar En cada conciencia En cada corazón En cada espíritu Para que haya paz De parte tuya Te damos gracias Padre Que tú conoces Nuestra condición Te acuerdas de que somos polvo De que el polvo fuimos tomado Y al polvo volveremos Pero te damos gracias Que por la muerte y resurrección De tu Hijo Nosotros también resucitaremos Y que lo que se hizo polvo Va a resucitar con un cuerpo nuevo Los que somos de Jesucristo Te pedimos Señor Que traigas paz Prosperidad Bendición No solo es sobre los Estados Unidos Y Canadá Sobre México Y toda la América Latina Sobre todo el mundo Oye nuestra oración Señor Jesús Honra tu nombre En medio del temor De la crisis Y del peligro Y te pedimos Que nos ayudes A proclamar Tus buenas noticias De que Cristo vive Que Él es poderoso Y que tú eres un juez justo En tus manos Señor Encomendamos Estas naciones Y nuestro mundo Sobre todo Nuestros hijos y nietos Que ellos todos te conozcan Y que vivan para tu gloria Pónrate oh Señor En medio de la hecatombe En el nombre del Señor Jesús Amén Poder vivir Poder morir Poder llorar Poder reír Poder animar Y redarudir Hoy es tiempo O sea Poder aprender Poder enseñar Poder hablar Poder callar Poder sembrar En cosechar Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Poder vivir Poder morir Poder llorar Poder reír Poder animar Poder adquirir Hoy es tiempo Poder aprender Poder enseñar Poder hablar Poder callar Poder sembrar Poder cosechar Hoy es tiempo Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorioso de Dios Hoy es tiempo Cuando la canción termine Y la música se acabe Y la música se acabe Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mundo no lo entiendo Y la fe me está faltando Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Lo serás Lo serás Cuando la tormenta reciba Y mis fuerzas Y mis fuerzas desvallescan Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mar embravece Y mi corazón decrece Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque eres Dios Porque eres Dios Porque eres Dios Y como tú Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Lo serás Lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh Dios! ¡Queremos ser ese pueblo! Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello 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 es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se arrotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se arrotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se arrotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se arrotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él que eres hermoso La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Digno eres tu 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 Señor Mi devoción entera entrego a Él A Él Hoy derramaré perfume a tus pies Cantaré eres santo, eres santo Dios Hoy mi corazón a una sola voz Gritarán eres santo, eres santo Dios Santo Dios Eres santo, eres santo Dios Santo Dios Eres santo, eres santo Dios Siendo pecador Él me levantó Lado mis pies Él me redimió Santo me nombró Bueno es en Él Mi devoción entera Entrego a Él A Él Hoy derramaré Perfume a tus pies Cantaré Eres santo, eres santo Dios Hoy mi corazón Una sola voz Gritará Eres santo, eres santo Dios Santo Dios Eres santo, eres santo Dios Santo Dios Eres santo, eres santo Dios Amor 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 Oh 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 Sonido 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 Hoy derramaré perfume a tus pies, cantaré Eres santo, eres santo Dios Hoy mi corazón, juras o la voz, gritará Eres santo, eres santo Dios, santo Dios Eres santo, eres santo Dios, santo Dios Eres santo, eres santo Dios, santo Dios Eres santo, eres santo Amén Con ese pie Vamos a celebrar Alguien déme un grito de júbilo por ahí Hoy podemos soñar Hoy podemos reír Él llenó nuestra boca de alabanza Las naciones dignas Quien es como su Dios Él llenó nuestras vidas de gozo y cansa Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Ahí sería un buen grito de júbilo En los pueblos sabrá Cristo es el Señor En su nombre se encuentra la paz y la vida Hoy queremos cantar Con negocijo grita Él nos dio una canción De refugio y gracia Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él Iré plantando con regocijo Iré sembrando semillas de amor Iré cantando de tu belleza Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos grandes, grandes cosas Ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos Quiero escuchar a la gente A ver Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraré Cánteselo a la persona que está a su lado Nos alegraremos Díale a su hermano, díale Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos Grandes, grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Grandes cosas ha hecho el Señor Nos alegraremos en Él Nos alegraremos Nos alegraremos Nos alegraremos Oh 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 Nos alegraremos Nos alegraremos, nos alegraremos, nos alegraremos en Él Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él Amén Amén Nos alegraremos, nos alegraremos en Él Que se oiga ese júbilo Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la onda Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levanten sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por Ti Al que está sentado Al que está sentado Al que está sentado Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra Sea la gloria Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Vamos a escuchar las voces. Que se oigan sus voces. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios ¡Que se oiga fuerte el grito! Aleluya, aleluya Aleluya nuestro Dios ¡Que se oiga el pueblo cantando aleluya! Aleluya, aleluya Aleluya nuestro Dios Este es un tiempo de celebrar Las grandezas de nuestro Dios Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Nuestro Dios Aleluya 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 Nuestro Dios Demosle gloria Demosle honra La hora Llegando Al correo De saltar Su trono Es firme Siempre Eterno Centro De justicia Es el centro Del gran rey Aleluya 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 Nuestro Dios Aleluya 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 Nuestro Dios La multitud Es duendo De muchas aguas Levanten su voz Den voces de júbilo Al rey Del norte al sur Declaren por siempre Su gloria Aleluya El es nuestro Dios nuestro Dios ¡Oh! ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Señor! ¡Te cantamos! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! 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 Alguien que escuchen este, este pasaje de la palabra Después de esto oí una gran voz de gran multitud En el cielo que decía ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh Señor! Esperaré en Ti Esperaré en Ti Esperaré en Ti en que Tú quieras me hablarás hablarás oh Señor yo esperaré en ti yo esperaré en en ti esperaré en ti en que Tú en 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 yo esperaré en en oh Señor yo esperaré en 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 oh Señor yo yo esperaré en ti oh 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 ¿Alguien puede brindar? Yo creo en el poder de Dios Yo creo en su resurrección Yo creo que regresará Y que a su pueblo llevará Cantamos, alabamos Lanzamos, saltamos Gritamos todos al Señor Bailamos, brincamos Saltamos, gozamos Gritamos todos al Señor ¡Que se haga más fuerte ese grito! Yo creo en su redención Yo creo en su salvación Yo creo en su hijo Y por su muerte Vida dio Cántanos, alabamos Lanzamos, saltamos Gritamos todos al Señor Bailamos, brincamos Saltamos, gozamos Gritamos todos al Señor Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo en el poder de Dios Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo en el poder de Dios Cantamos, alabamos Cantamos, cantamos Saltamos, saltamos Gritamos todos al Señor Bailamos, brincamos Saltamos, gozamos Gritamos todos al Señor ¡Viva! ¡Viva! Yo creo en el poder de Dios Yo creo en su poder Yo creo Aleluya Oh Señor Nos gozamos En tu victoria Nos gozamos En tu victoria Aleluya Vamos ¿A dónde iré sin ti Señor? Si solo tú Jesús Tienes palabras de vida Si subieran al monte más alto O bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará? ¿Quién me mostrará? Al amor Danzaré Cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor Danzaré Cantaré 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 Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río de tu amor ¿A dónde iré sin ti Señor? Si solo tú Jesús Si solo tú Jesús Tienes palabras de vida Es el río de tu amor Si subieran al monte más alto O bajar O bajar hasta el fondo del mar O bajar hasta el fondo del mar ¿Quién me dará? ¿Quién me mostrará? 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 Es el río de tu amor Tantos años yo perdí Sin el amor que no pude ver Hasta que encontré La presencia de Dios aquí en el río Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Quiero que escuchen este pasaje Apocalipsis 22, 1 y 2 dice Después me mostró un río limpio De agua de vida resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle, de la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Y las hojas del árbol Eran para la sanidad de las naciones El río de Dios Oh hermano, vamos a lanzar Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Oh danzaré, danzaré, cantaré Derramaré, derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Dime una y más Danzaré, danzaré, cantaré Derramaré mi corazón delante de ti Es el río de tu amor Ahora vamos a escuchar las siguientes declaraciones De parte del hermano Pablo, Alberto Mottesi, Luis Palau y Víctor Richard Está en nosotros El no perder nunca nuestra fe Declaramos que este es el día grande De nuestra bendición y de nuestra oportunidad Y queremos vivirlo para tu gloria En medio de la tragedia, de la preocupación, de las tensiones En tus manos, Señor, encomendamos Estas naciones y nuestro mundo Sobre todo nuestros hijos y nietos Que ellos todos te conozcan Y que vivan para tu gloria Que prediquemos el hecho de que en ti Y solamente en ti Hay libertad, Señor Y que no es esta vida lo único que existe para nosotros Sino hay eternidad Confiamos en tu palabra que dice Que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y para limpiar nuestro mundo Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río del amor Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río del amor Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río del amor No quiero cantaré No quiero cantar una vez más No quiero cantar una vez más Danzaré, cantaré Derramaré mi corazón Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río del amor Amén 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 Señor Amén Amén Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu. Y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu. Y reflejar al mundo tu amor. En gloria, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, en la vida como tú, saturarme de tu Espíritu. Y reflejar al mundo tu amor. 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 Reflejar al mundo, tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo, tu amor. La presencia de su excelencia, Jesucristo. Todos juntos, Latinoamérica, ¡vamos a brincar! Hay maneras diferentes de mostrar mi reverencia, de adorarle y acercarme, entregarle mi alabanza. Hay un tiempo para todo, y ese tiempo he apartado, para honrarlo de esta manera, haciendo ruido y brincadera. Es tiempo para brincar. 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 Ok, manos en el aire, acaba de entrar el general de este gaspo. Prep, prep, brinquen, pongas y a bailar. Alabanza le canto yo, de las calles él me libró, cuando estaba enfermo él me sano. Y ahora me dedico al micrófono, para solamente darle la honra y gloria. Soldado de Cristo gritando victoria, ganando al mundo, haciendo su historia notoria. Vaya pues, español también en inglés. De alabanzas el digno es, brinca, baila, muevan los pies. Listo, vamos, uno, dos, tres. No paramos, no, we don't quit. Y voy junto con Marcos Weak. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Muchos creerán que es locura, otros tendrán su postura. Me da igual, me da lo mismo. Lo que haré es crear un santo sismo. Es tiempo para brincar. 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 Cuando el monte me dice, te unirás. Me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice, no pasarás. Tengo tu palabra y eso bastará Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda Imaginar, más allá de lo que pueda Yo soñaré Eres Dios y harás Eres Dios de ayer Eres Dios que está Sabes lo que fue, sabes que vendrá Eres gran yo soy, tú me sostendrás Eres mi Dios, en ti puedo confiar Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda Yo soñaré Eres Dios y harás Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda Más allá de lo que pueda imaginar Eres Dios y harás Más allá de lo que pueda imaginar Mi vida has cambiado Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda Más allá de lo que pueda Yo soñaré Eres Dios y harás Eres Dios y harás Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda Yo soñaré Eres Dios y harás Más allá de lo que pueda imaginar 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 Te destruirás, te destruirás, te destruirás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda razonar. Te destruirás, te destruirás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda razonar. Estos ganas ¡Pescado Vivo! ¿Cuántos tienen un Dios como ningún otro? Es más fácil Endulzar Todo el agua del mar Que dejarte de amar Es más fácil Amargar Toda la miel de un panal Que dejarte de amar Es más fácil Atrapar Una estrella fugaz Que dejarte de amar Y es más fácil Habitar El sistema solar Que dejarte de amar Y es que nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Mi Jesús Como tú no hay nadie Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Mi Jesús ¿Cuántos creen que tenemos un Dios sobrenatural? Como él no hay ninguno ¿Sí o no? Y yo les digo pescado vivo Y nuestro buen ejemplo Marcos Guit Un aplauso para Marcos Es más fácil Es más fácil Respirar Debajo del mar Que dejarte de amar Es más fácil Es más fácil Encontrar Una aguja en un pajar Que dejarte de amar Es más fácil Enumerar Toda la arena del mar Que dejarte de amar Que dejarte de amar Y es más fácil Es más fácil Esperar Una eternidad Que dejarte de amar Y es que nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Mi Jesús Como tú no hay nadie Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Mi Jesús Como tú no hay nadie Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Mi Jesús Como tú no hay nadie Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Mi Jesús Y esas palmas Colombia Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Yo quiero que todo Colombia Le diga conmigo adiós Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Como le cantamos a nuestro Dios Colombia Como dicen Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande De tu amor tan grande Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Como tú no hay nadie Mi Jesús Como tú no hay nadie Jesús Jesús ¡Giovanio Laia! 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 Somos un pueblo redimido sirviendo al Señor Vamos llevando su gloria Vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza a cada corazón Somos de la luz Somos de la cruz Somos de Jesús Somos tú y yo Somos de la luz Somos de la cruz Somos de Jesús Somos tú y yo Somos de la cruz Vamos llevando su gloria Vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza a cada corazón Somos de la luz Somos de la luz Somos de Jesús Somos tú y yo Somos de Jesús Somos tú y yo Somos tú y yo Misericordia es nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor Cántelo conmigo Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sirvo 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 Es por eso que te doy todo mi amor Cuando el río suena es piedra que lleva Cuando estoy contigo es tu amor mi nido Cuando el sol calienta el frío se ha ido Al estar dormido sueño como un niño Cuando miro al cielo y veo las estrellas Siento tu gran mesa y que estoy contigo Corro por lo valle y ando por el río Subo a la pradera y aún estás conmigo Ay, siento tu abrazo Siento tus pasos al caminar Ay, siento tu aliento Tu movimiento Amor eterno que yo no entiendo Soy yo contigo en todo momento Amor eterno que aquí yo siento Y el pensamiento en mi silencio Y esta es la voz de Colombia Con sentimiento Cuando el río suena es piedra que lleva Cuando estoy contigo es tu amor mi nido Cuando el sol calienta el frío se ha ido Al estar contigo sueño como un niño Ay, siento tu abrazo Siento tus pasos al caminar Ay, siento tu aliento Amor eterno que yo no entiendo Amor eterno que yo no entiendo Soy yo contigo en todo momento Amor eterno que aquí yo siento Y el pensamiento de mi silencio Amor eterno que yo no entiendo Que sepas, que sintié mi vida, muero muy lento, las palmas Amor eterno, que yo no entiendo, sueño contigo en todo momento Amor eterno, que yo siento, fiel ven, que se escuche Colombia Amor eterno, que yo no entiendo, sueño contigo en todo momento Amor eterno, que aquí yo siento, fiel ven, pensamiento de mi silencio Amor eterno, que quita el miedo ese en tus brazos, que aquí me quedo Amor eterno, en mi encuentro si estoy contigo, a nadie te voy Un aplauso a Alex Campos, por favor, al señor John Lozano Amor eterno, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Bendiga Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti Amor eterno, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Y te dé paz Amor eterno, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Amor eterno, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Te dé su amor Te dé su amor Te dé su amor Amor eterno, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Te bendiga Dios, te bendiga Dios, te bendiga Dios Amor eterno, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Te bendiga Dios, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Te bendiga Dios, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Bendiga Dios, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Te bendiga Dios, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Bendigo Dios, que yo no entiendo, sueño contigo, a nadie te voy Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, hemos estado en tu presencia. Y te hemos dicho en esta noche que nos llenes. Tenemos deseos de ser llenados de ti, Señor. El deseo de nuestro corazón es poder llevar, Señor, lo que tú has puesto en nosotros, a todas las naciones y a todos los pueblos. Señor, estamos respondiéndote en esta noche. Después de llenarnos tú, ahora nosotros te decimos a ti, Señor, con todo el corazón. Érme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Venga aquí, yo iré, Señor. Ven aquí Yo iré Señor Envíame a mí Que dispuesto estoy Llevaré tu gloria A las naciones Ven aquí Yo iré Señor Ven aquí Yo iré Señor Envíame a mí Que dispuesto estoy Llevaré tu gloria A las naciones Envíame a mí Yo iré Señor Ven aquí Yo iré Señor Envíame a mí Que dispuesto estoy Llevaré tu gloria A las naciones A las naciones Levanta tu voz y diga una vez más Ven aquí Yo iré Señor Ven aquí Yo iré Señor Envíame a mí Ven aquí Que dispuesto estoy Llevaré tu gloria A las naciones A las naciones Llevaré tu gloria Aleluya 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 Álvaré tu gloria Álvaré tu gloria Envíame a mí Envíame a mí Álvaré tu gloria Álvaré tu gloria Álvaré tu gloria Álvaré tu gloria